El día de hoy nos acompaña Irma García Albarrán, que nos va a hablar acerca de Los Ángeles. Bienvenida Irma. Muchas gracias Monique por invitarme. Queríamos preguntarte, la pregunta de rigor, ¿qué son Los Ángeles? Los Ángeles son seres mensajeros silenciosos que siempre están cercanos a nosotros para auxiliarnos, ayudarnos por medio de pensamientos, de sueños, de intuición, algunas sugerencias. Y son seres de una alta frecuencia de vibración, muy alta. Y claro, tendríamos que preguntarte, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Los Ángeles? Yo pienso que la mejor opción para contactarnos con nuestros ángeles puede ser con la oración, con la meditación, con el ayuno, con la repetición de mantras, aunque yo no soy experta en el tema. Con la buena intención, ellos son seres de luz, de amor, y siempre que nuestro corazón esté lleno de amor y de buenos pensamientos, vamos a tener más cerca a estos guardianes. Si como dices, lo más importante es la intención, la buena intención para ponernos en contacto con ellos, ¿quiere decir que cualquiera se puede poner en contacto con ellos? Sí, por supuesto. Ellos no discriminan edad, sexo, condición social o religión, porque en todas las religiones existe la figura de mensajero de Dios. Pero si lo más importante es la buena intención, ¿habrá quien se acerque quizá no con buenas intenciones a Los Ángeles o que su energía no sea lo suficientemente elevada? ¿Qué sucede en esos casos? Un factor determinante de los mensajes de los ángeles y de los seres de luz es que siempre van a conciliar, van a hacer mensajes de amor, van a pedirte, te incluyas con las personas, que transmitas el amor, la sabiduría, la confianza hacia otros, y un ser de baja frecuencia lo que va a hacer es lo contrario, aislarte, es pedirte que no, por ejemplo, si estás yendo a una escuela, pedirte que no, si estás a la escuela, que descalifiques a tu maestro, que te aísles, que te pongas, hemos tenido, hemos sabido de casos de personas que se ponen en dietas extremas, que dañan su salud, entonces dicen, por sus obras, los conoceréis, y las obras de los mensajeros de luz siempre tienen que ser buenas, nunca enfrentan, nunca piden violencia, siempre piden que todo se resuelva con amor. Digamos que el criterio principal sería entonces el sentido común, si el ángel o la energía que se está contactando con la persona le pide cosas extrañas, que le hacen daño a ella o a la gente que la rodean, evidentemente no es un ángel, no es un ser de luz. ¿Y cuántos años llevas tú contactándote con los ángeles? 17 años, tengo la experiencia de contactar con ellos por escritura automática, es psicografía, en la cual es una técnica en la cual nosotros solamente escribimos, transmitimos lo que la entidad de luz quiere mostrarnos. Si son entidades particulares, entiendo que cada uno de ellos debe tener también una personalidad, me imagino entonces que cada uno de ellos se expresa de manera diferente o su escritura debe ser incluso diferente. Sí tienen características especiales cada uno de ellos, pero no personalidad. Simplemente, por ejemplo, Miguel, el arcángel Miguel, es un arcángel firme, fuerte, decidido en sus mensajes. Es el arcángel Camael, cuando se presenta como el regente de la justicia, es muy determinante. Sus recetas son invitarnos a la reflexión antes de señalar a otro, reflexionar sobre nosotros mismos. Rafael, por ejemplo, es muy conciliador y Chamuel es muy amoroso. Pero, por ejemplo, yo tengo un tutor que es Israel, él es el arcángel de la transformación. Y este arcángel ha estado conmigo desde el principio y él es ayudante de Rafael Arcángel. En Medio Oriente, lo supe después estudiando ya libros de ángeles, en Medio Oriente es un arcángel muy amado, el arcángel Israel, y es el arcángel de la transformación. Y sus mensajes, aunque sean muy amorosos, siempre nos están marcando lo que tú decías, Enrique, el sentido común. Hacer las cosas por convicción, por amor, pero primero a uno mismo, porque uno no puede dar lo que no tiene. Claro, claro, claro. Y si es tu ángel, digamos, guardián o tu ángel guía, ¿cómo podríamos decir? Mi tutor. Yo así lo interpreto porque es mi tutor, es el que me ha tenido mucha paciencia en las preguntas y en el proceso de aprendizaje. Cuando se acerca a ti, ¿sientes algo especial? ¿Qué te anuncia, digamos, un mensaje de Arraya? A una comezón en la mano, algo así, una pequeña comezón en la mano y una necesidad de escribir. Que ya con los años he ido aprendiendo a moderar, no a controlar, a moderar. Claro. Próximamente creo que vas a tener un curso de ángeles en Yuc. Sí, por fortuna, tengo la oportunidad de dar un curso en el foro de Yuc, el día 12 y 13 de octubre, de 11 a 3 de la tarde, y vamos a aprender 25 símbolos angélicos. Y las personas, ¿cómo saben con cuál ángel contactar, Irma? Bueno, generalmente es individual, hace rato lo mencionaban, de acuerdo al día de nacimiento, de acuerdo al zodíaco, pero en este caso yo lo que les puedo transmitir es, por medio de este curso, es elevar su frecuencia para que puedan contactar con su ángel. ¿Nos podrías platicar tu anécdota favorita en estos 17 años que llevas contactando con los ángeles? ¿Por qué no nos platicas tu anécdota favorita? Muy bien, en una ocasión tuve oportunidad, iba en un camión foráneo donde no hay paradas, o sea, no hay posibilidad de que la gente suba o baje. Y entonces observé un hombre muy bello, porque no era guapo o atractivo, era bello, era como radiante, que estaba parado junto al chofer, y yo dije, ¿en qué momento subió? Y empecé a ver a los demás, y los demás estaban, algunos con la boca abierta, viéndolo. Entonces dije, no soy la única, que lo estoy observando. Sin embargo, en lo que volteé de un lado para otro, él ya había desaparecido, y observé que todos se quedaron como absortos, pensativos, no conscientes de lo que estaba pasando, pero tranquilos, porque un ángel, un ser de luz siempre va a transmitir paz y tranquilidad. Y esa fue como mi primer sorpresa, ¿no? Imaginarme que los ángeles no solo están allá en las iglesias, que respeto y amo a las iglesias, pero que pueden estar junto a nosotros, hombro con hombro. Lo que me comentas me recuerda esta expresión de cuando dos personas se quedan calladas y hay tranquilidad entre ellos, se dice, pasó a un ángel. Sí, es correcto su vibración, es muy armónica, y siempre nos va a llevar a buenas acciones, buenos pensamientos, a sentimientos buenos. ¿Y los ángeles siempre están, o es nada más cuando se les llama? Los ángeles respetan la libre elección. Si uno no pide, ellos pueden estar a nuestro lado, pero no intervenir, porque ellos respetan la libre elección. Si el creador respeta nuestro libre abedrío, pues con mayor razón ellos, ¿no? Entonces, uno tiene que solicitar, y que ser muy claro en que solicita. Uno tiene que pedir muy claramente, si es posible escribirlo y decir, de la manera más humilde, pido esto y pido la ayuda de un ángel guardián, y siempre, como ya comentábamos, elevando la frecuencia con una oración, con un mantra, con un ejercicio de yoga, con respiraciones. Además, quiero que sepan que esta aplicación de estos símbolos no tiene que ver con una religión, porque tenemos la experiencia que personas de diversas preferencias religiosas, incluso escépticos, han tomado estos cursos, y a todos nos sirven, ¿no? para tranquilizar la mente y para elevar la frecuencia. Mencionas símbolos, no nos habías hablado de los símbolos. ¿Nos podrías hablar de estos símbolos que has recibido? Sí, cómo no. Moni, con la experiencia, nos dimos cuenta, con las canalizaciones empezamos a recibir información como muy uniforme, en cuanto a figuras y colores, y de esta manera, a lo largo de los años nos fuimos dando cuenta que una figura podía servir para un padecimiento o un problema en especial, y que nos ayudaba a elevar la frecuencia. Inclusive, yo hice algunas pruebas con la cámara Kirleán, para poderme presentar en un congreso internacional de medicina alternativa, porque lo que estoy hablando es muy fantasioso, es difícil que las personas te crean, y yo lo hice de esta manera para comprobar que cambia la frecuencia energética con la práctica de estos símbolos. ¿Traes ahora contigo algún símbolo? Solamente este, que es un símbolo que sirve para la expansión de la conciencia y que sirve para fortalecer el sistema inmunológico. Y si yo fortalezco mi conciencia, voy a tener como más paz, tranquilidad, para acceder a nuevos conocimientos, para trabajar, para el trato a los demás. O sea, son símbolos que han beneficiado a muchas personas. Claro. Y que se deriva en un incremento de la salud. Ah, sí, por supuesto. Que fortalece el sistema inmunológico. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver que este símbolo... Por el chat, vamos a... Como ya vamos a una pausa, por favor, si tienen alguna pregunta para Irma, con todo gusto la pueden hacer llegar vía chat al canal Planeta 2013, y ella con gusto en el siguiente segmento nos puede contestar cualquier inquietud que ustedes tengan, que se les haya ocurrido alguna pregunta. Por cualquier cosa que ustedes quisieran comentarle a Irma, ella va a estar en el siguiente segmento hablando de estos símbolos tan poderosos que los ángeles le han transmitido. Así que, también nos pueden visitar en nuestra página. Los invitamos a que la conozcan y pueden ahí ver muchas de las cosas que estamos tratando. Y también tenemos una tienda virtual en donde pueden adquirir algunos de estos símbolos de la energía del amanecer. Así que, no sé si tienes algo para cerrar este bloque. Pues solamente te quería preguntar, vamos a ver en tu taller, vamos a ver en tu curso del 12 y 13 de octubre, vamos a ver este símbolo y otros más. Sí, por supuesto. Es el aprender a utilizar 22 símbolos, en qué chakras, en qué circunstancias, aprender a enviar energía a otros, transmitir energía de salud, a otros recibir la energía de salud, y desde la primera clase empezamos a hacer canales de luz y de amor para otros con esta enseñanza. En una pausa regresamos. Gracias. Hacemos una pausa.